Acaba tocando Cerrito para el título, la barría que intenta pasar, se termina chocando con el muro de los futuristas de la oriental, le la pasa en la mitad del campo de juego, va jugando Caetano, Caetano para Joaquín Noy, Noy levanta la mira, termina jugando, ahora hacia el medio para Adiós Flores que engancha de uno, engancha de dos, siempre en línea defensiva, lo presiona Cerrito, prácticamente con cuatro hombres cruzando la mitad del campo, ahora Oriental es el que tiene la posibilidad de cruzar y mete el varón para que aparezca Jefferson Moraira, desborda Jefferson en el centro de Jefferson, sin ningún tipo de inconvenientes, abraza y se queda con el varón en el arquero, Rodrigo Rodríguez que ya la revienta, a correr por parte del Quero, a correr por parte de Esteban de Silva, cierra Cagüe Márquez, o la que queda para que la consigan hoy, recupera nuevamente Cerrito, van a presionar otra vez para que domine el equipo Ori Verde, cierra el Celeste, domina Maximiliano Caetano y la pide Paiva por derecho, la pide por dentro Tabárez, va para Paiva, Paiva para Aguiar, Aguiar domina, se olvidó de la pelota, la tiene el siete, la pisa Aguiar, Aguiar otra vez para Paiva, Paiva intentará jugar por el Canario, va de la punta al medio, lo lleva el cuatro, termina tocando más atrás para De Ávila, De Ávila para Paiva, Paiva para De Ávila, De Ávila avanza, De Ávila se equivoca, le vuelve a quedar otra vez a De Ávila, De Ávila tocando para Aguiar, Aguiar entregó para Santiago, intenta De Ávila meter el centro, cierran los caminos, la búsqueda por parte de Aguiar, termina retrocediendo nuevamente para Paiva, domina el cuatro, Paiva termina jugando más atrás para Darío Flores, Marcenario pide que presione arriba y se calienta, la va tiriendo otra vez Flores entonces, cómodo para Aguiar, que de primera cambia para Paiva, domina el cuatro, tocando para Joaquín Noy, Noy otra vez para Darío Flores, domina en zona central, mete el pelotazo sobre la derecha, intenta cerrar Cerrito que revienta, domina Noy, Noy tocó para Paiva, Paiva intenta pasar al lugar donde es imposible jugar, igualmente presiona Caetano, intenta ganar y la consigue con Noy, Noy para Aguiar, que va de frente al arco, sigue con la pelota, Plante el canario, el canario busca pase, sigue con el balón, el siete, invade el área, hasta donde va a Aguiar, hasta Raya de Fondo, Aguiar con el toco al medio, es un golazo, goool, gol, gol, la orientada de la paz Matías Núñez, pero tremenda jugada del canario Aguiar, que encendió motores, se fue enganchando, de un lado hacia otro dejando hombros de Cerrito en el medio para meter un pase filtrado para que simplemente Matías Núñez el bruto mande la pelota a guardar contra el paro derecho y de esta manera el equipo celeste venciendo en los momentos de festejos aquí en el parque Roberto para que Oriental de la Paz intente volver a ser el mismo, aquel que había comenzado el año con un canario que arrancó pisando fuerte en Sallago y con un Núñez que la termina de mandar a guardar está ganando Oriental de la Paz, Oriental de la Paz 1-38, Cerrito 0 Efectividad, jerarquía, son algunas de las características que explican esta apertura Oriental de la Paz porque es Luis Aguiar que por banda izquierda con un desequilibrio individual no tanto de su clase futbolística sino de apilar a algunos hombres toca una pelota al medio al punto penal donde le ataca Matías Núñez este número 30 que en la primera clara jugada que tiene frente al arco Rodrigo Rodríguez abre su pie derecho sobre el vertical derecho del arquero y pone el 1-0 y la apertura del marcador para Oriental de la Paz sobre Cerrito Sport 8-90 más mucho más que va a estar jugando Maximiliano Caetano reitero minuto 47 lo está ganando Oriental de la Paz un tanto contra 0 Cerrito especialista va a encontrar empate sobre la hora veremos si hoy lo puede conseguir acá mando mirando por el costado izquierdo mete el pelotazo para Chetrulo está todo invalidado será valor otra vez y salida por parte de Cerrito en las últimas vueltas de reloj estamos Cerrito va a ir a la desesperada en el parárnimo ha encontrado ganar y ha encontrado empatar en los últimos minutos recuerdo con Blandón Barrera recuerdo otro triunfo por Sebastián Fernández y el gol clásico en la hora del Quiero Cobar le va a estar pegando esta pelota Rodrigo Rodríguez vuelve a acomodar el balón de arquero que intentará meter el pelotazo buscando la revolución novatista va a venir el pelotazo por parte de Rodrigo bola que recorta la tarde peina y gana bien en el fondo el equipo celeste la captura Cerrito le queda Noy y Noy lo manda a buscar a Chetrulo para liquidar Perea Chetrulo llegó Chetrulo mano a mano con el arquero para liquidarlo Rodrigo Rodríguez se tira abajo monumental el arquero para con sus pies arrojarse y mandar la pelota sobre el costado izquierdo va tocando Perújo sale Cerrito la piden por dentro termina jugando por parte de Batista la cámara hacia afuera balón ahora que lo mandan a correr al Quiero Cobar lucha al Quiero, pasa al Quiero controla al Quiero lo tiene Escobar Escobar que busca el pase atrás lo intenta controlar el balón jugaron para Perújo balón hacia el costado izquierdo el toque al medio el arquero Antonio Hernández Hernández brutal el arquero magistral maravilloso y ahora la contra oriental para ganarlo y definitivamente liquidarlo por 2 a 0 se viene Chetrulo Chetrulo lo tiene que jugar con Ferraz Ferraz ahí dominó controló Kevin apronta el disparo Rodrigo Rodríguez Rodrigo Rodríguez se queda con la pelota el arquero de Cerrito y ahora nos vamos para el otro lado porque lo tiene la Uri Verde tocándose al medio para que aparezca Piñeiro que domina Piñeiro descarga sobre el carril izquierdo y sale otra vez el mono Matías Soto y Soto con el pelotazo el largo balón que va para Batista Batista la peinó tocó hacia el medio Rodrigo Flores despejó le vuelve a quedar nuevamente a Batista disparo Flores córner córner para Cerrito 49 con 30 y el partido está el rojo vivo y el arquero Rodrigo Rodríguez quiere ir a cabecear y Marcela lo mira y le dice anda anda nomás y va Cerrito en busca del empate y Oriental puede encontrar de contra el segundo no hay arquero sube Rodrigo Rodríguez al cabezazo va Cerrito por otra salla más en el campeonato el centro al área el cabezazo de espejo oriental y es córner y es córner para Cerrito minuto 50 queda la última vuelta del reloj último minuto va a venir el centro por parte de Cerrito reitero está todo el equipo Unibardo en área nueve más el ejecutante del centro son los diez frente a los diez de oriental que están defendiendo está llena de poblada prácticamente el área cuando viene a roja ahora la distancia al técnico de Cerrito Marcinano que está recontra caliente y no lo puede creer Marcinano que ya tiene un lío bárbaro con los árbitros de esta temporada va a venir el centro al área por parte de Cerrito que lo va a buscar a la hora en el último minuto va a venir el centro por parte del equipo Unibardo con la esperanza de que la cabecee Rodrigo Rodríguez con la esperanza que la cabecee el Monosoto o Julián Perujo le queda desde media distancia va a parezca Batista va a venir el centro espera Peñeino en la media luna balón por parte de Cerrito se defiende oriental es este y se termina pelota que subirá el cielo y caerá sobre el punto penal se va a Marcinano recaliente a zona de camarines ahora sí va a poder meter el centro Cerrito pelota que va a caer en el área mete en el balón sobre el segundo palo cabecee Rodrigo Rodríguez al revés y se la dio Chetrulo y se viene oriental y no hay arquero y se viene Chetrulo y no hay arquero la van a cruzar sobre el costado izquierdo y no hay arquero y lo tiene para hacerlo Bruno Montelongo lo dejó su compañero Ferraz y no hay arquero y no hay arquero y es gol y es gol y es gol para decíritelo goooooool 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 gooliental de la paz de contra liquidando el partido aprovechó Ferraz este tremendo contragolpe letal oriental para quedarse con la victoria cuando Cerrito había todo había todo prácticamente colocado en el área hasta su arquero Rodrigo Rodríguez y de esta manera oriental coloca el segundo tanto en el partido y de esta manera oriental coloca un gol que obviamente lo coloca en la parte alta y de fritoria del campeonato y un gol que obviamente el equipo oriental le da mucha esperanza y sueños pensando en el objetivo de fin de año subir a primera el equipo del poro respira hondo en el campeonato oriental de la paz 2 Cerrito 0 y la última jugada del partido Cerrito dijo bueno doblo nada y ahí es donde posicionó a todo su equipo en el área rival y es Rodrigo Rodríguez el mismo arquero que se cruza toda la cancha para cabecear y darle el empate a Cerrito cabecea de forma al revés y está ahí Cetrulo la viveza que tiene girar la pelota a la cancha y ubica a Ferraz el número 26 que con el arco libre por el otro cerro cerro y abone y va a ser el número 26 en el marcio